Ahí está nuestro invitado ya, ahí está nuestro invitado, nuestra bomba, nuestra próxima bomba, una de las que le hemos estado diciendo, Enrique García, todo un emblema del periodismo regiomontano, Enrique, bienvenido a Turro y Diego, es un gusto tenerte por acá, y es todo tuyo el micrófono para que nos des la nota exclusiva de por qué te tenemos por acá. No, no me han corrido, ni voy a firmar después del clásico, ni nada. Saludos a Turro, paisano, y Diego, bueno, gracias por la invitación acá al programa de ustedes, y es invitar a la raza, porque, bueno, la gente sabe que una de mis grandes pasiones es el fútbol americano, al margen de lo que pasa con el Tigres y Rallados y el clásico, y eso que es también otra bomba aquí en la ciudad de Monterrey, bueno, vamos a tener un programa de fútbol americano, más adelante aquí en la región 4. El que va a ser línea de scrimmage. La próxima semana viene el draft de la NFL, y obviamente mucha raza aquí en Monterrey está muy metida en lo que es el fútbol americano. Y vamos a tener análisis del draft, vamos a tener, obviamente, participaciones del coach Mundo Reyes, de Andrés Guerra, más invitados, ahí está la raza que va a estar precisamente. ¿Viene todo el equipo? Viene todo el equipo, y no nada más esto, vamos a tener gente invitada en Estados Unidos, como Roberto Abramowitz, Rolando Cantú, mucha gente que va a estar participando, gente que cubre la fuente directa de equipos en la NFL. Por ejemplo, Roberto cubre a los Jets y al equipo de los gigantes. Vamos a tener gente en Miami, vamos a tener gente de Pittsburgh, vamos a tener gente de Arizona, vamos a tener gente de Los Ángeles. Entonces, vamos a tener programas al próximo lunes, 26, eso es el premio. Pero después, durante el draft, también vamos a estar en vivo, analizando cómo se está moviendo el draft, qué es lo que está sucediendo, cómo se van a hacer transacciones, qué le conviene a cada equipo, cuál es la necesidad de cada equipo. Entonces, va a ser bastante interesante, además de que vamos a debatir y vamos a polemizar también, en un auténtico draft, no como los que hacían aquí. No, los que íbamos ahí a echar cervecita, ahí a Cancún, profe, ahí a Parito del Hotel. Oye, Enrique, no, pues sensacional. Entonces, a ver, nada más para dejar bien en claro, ¿van a ser todos los lunes a las 8, Enrique, o solo este lunes, y después va a ir cambiando el horario? Porque el jueves, nos dices bien, 6 de la tarde es por el draft. Sí, el jueves es a las 6 de la tarde, pero el lunes es a las 8 de la noche, que es el gran premio que va a ser el lunes, exactamente, todos los lunes. A partir de las 8 de la noche va a ser el premio. Entonces, para que la gente nos vaya acompañando. Te voy a ver un chorro de gente invitada, mucho análisis en esta gran pasión que tenemos aquí en la ciudad de Monterrey, que es el fútbol americano y más la NFL, ¿no? Que no es por darles envidia, pero la NFL es copia. Ustedes quieren copiar lo que hace la NFL en el fútbol. Hoy quieren hacer una superliga que no les salió bien. Los europeos. ¿No les salió bien? No les salió bien porque la NFL acaba de firmar un contrato de 8.100 millones de dólares por un año de derechos de televisión. Un año. Es que acá Florentino Pérez, y acá Florentino Pérez del Real Madrid, dice que no hay dinero. No, eso era lo que ellos querían. Armar una superliga, vender los derechos de televisión, y decían que ya tenían una oferta de 4.000 millones de dólares por un año de transmisión. Entonces, repartido entre 20 equipos, imagínate, pues por eso, no más que no quiero contar con que la FIFA dijo y la UEFA, ¿el negocio es mío, papá? Pues cómo. Se quieren comer el pastel en frente mío. ¡Claro! Bueno, profe, profe, ¿usted qué tal para el americano? ¿Si le entra o no? No, cómo no, me tocó jugar acá en Vikingos, aquí del fraccionamiento Verdad Reyes. Dos temporadas jugué ahí con ellos. Tengo muchos amigos, grupos de Monday Night, nos juntamos todos los lunes a ver los partidos. Hay grandes coaches ahí, Mike Cervantes, todo tipo ahí, el Trivi, mucha gente que se junta ahí con nosotros a ver los juegos. A mí me encanta y me fascina. Y eso que dice, es cierto, ¿no? Hay una estrategia hasta para seleccionar a quién doy. ¿Te acuerdas de la película de Bonnie Boyle? Sí. En baseball, bueno, así es en el fútbol americano, ¿a quién doy? ¿A quién viene? ¿Qué me hace falta? ¿Qué no me hace falta? ¿Qué puedo sacrificar hoy para después hacerme fuerte? O sea, la verdad es bien interesante desde el draft. Sí. Ya se está llegando la temporada. Yo le recomiendo, hay una, ahorita que decís, hay una película que se llama The Last Day con Kevin Costner, para que se den cuenta de todo lo que involucra, ¿no? Alrededor de, ahí sí los gerentes deportivos mandan, no los entrenadores. Ahí hay gente, vienes a administrar este equipo. Ahí sí hay filosofía, ahí sí hay filosofía del juego, así hay la reacción. Ahí sí hay la reacción, ahí el coach es un empleado más del club. O sea, acá no, acá ves el club del entrenador.